Vale la pena que ustedes se enteren de los tiempos y de las cosas que se están haciendo. Este puente que está arriba, como lo acaba de decir Javier Taja, estará listo, dice él, que el 10 de diciembre. Y va a servir para que los que vienen de Barra Vieja y de la Costa Chica, como lo acaba de decir mi querido amigo César Bajos, a quien le saludo como siempre con afecto, son cosas que tenemos que entre todos cuidar, porque este es un destino en el que el movimiento económico hace que de aquí vivan muchas familias. Este puente, vuelvo al tema, debe estar el 15 de diciembre funcionando. Las personas que vengan de la Costa Chica y que tengan que venir de Barra Vieja y de toda esta parte que tiene una gran cantidad de condominios, van a subir al puente y van a salir en aquella parte, frente a la isla. Las personas que van para allá, van a pasar donde va esta combi que acaba de pasar y van a agarrar por acá. Todo va a ser más ágil. Y el que se va a colocar, que es la segunda parte, va a cruzar y va a llegar al aeropuerto y va a brincar el semáforo. Estamos muy cerca, como lo acaba de decir César Bajos, de una terminal aérea que para mí es la mejor del país en este momento. La gente me lo comenta, oye, qué bonito aeropuerto hicieron en la sala. Hay que cuidarlo mucho. Estamos muy cerca del aeropuerto. Esto le va a dar una prestancia a la llegada del turismo. Luego, la ciclopista que hoy la recorrimos, yo tengo mi bicicleta, aunque no lo crean, y a mis 60 años hicimos hoy 18 kilómetros en bicicleta. Desde aquí, casi hasta Barra Vieja. Y tuve la oportunidad a las 8 de la mañana de ir viendo los avances, para que no me lo cuenten, mejor yo lo veo. Por eso también es muy importante estar aquí para ver que efectivamente el tramo del que está hablando Javier, que se va a terminar, como le decimos, el 15 de diciembre, efectivamente sea posible que se termine. Para evitar a partir del 24, 25, que hay una gran cantidad de turismo, que aquí se haga un cuello de botella terrible. Más la fiesta que se organiza en el fórum, pues aquí a las 9 de la noche no se puede pasar. Más los que se estacionan allá en los tacos, pues no se puede. Se convierte esto en un problema muy… ¿Estoy bien o estoy mal? Díganme si estoy bien o estoy mal. Entonces, la ciclopista que en una primera etapa va a tener alrededor de 6 kilómetros para allá, más 6 para acá, son 12 kilómetros. La ciclopista que va a permitir también que la gente camine, que la gente corra en el otro espacio de la banqueta. Creo también muy importante decirles, yo tengo que insistirlo, lo hizo Javier, lo vieron el video, que el alumbrado de afuera, desde el Pierre Marqués, desde el revolcadero hasta la isla, es una realidad. Eso era verdaderamente impresionante, estar ahí a las 9 o 10 de la noche, un solo foco no había en la calle. Hoy está alumbrado, está el trabajo en la escénica, que yo espero que también se concluya y que se concluya bien. Es por tramos. Hacer la escénica amplia toda es un asunto titánico, además de costoso. Hemos afectado casas, ¿cuántas más o menos afectaciones hubo? Seis casas se afectaron de la escénica. Y por supuesto, hay que decirles gracias, porque algunos lo hicieron de una manera muy generosa, dijeron, yo colaboro, o todos, todos. ¿Por qué? Porque piensan en Acapulco. Gracias.